Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los top, ¿vale? De los mejores a los peores, vamos a ir un poquito rapidillo porque no quiero que salgan mucho las tier list, así que antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que se pilla en un ELO o esté bajando divisiones, o quiero aprender del micro game o del macro game, o a jugar con cualquier campeón del juego. Deciros que si queréis eso, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord o mis redes sociales, me podéis contactar por ahí, ¿vale? También comentaros que en la descripción tenéis mi link de Twitch, donde hago directos casi a diario y sorteos mensuales de RPs para todo el mundo, hago doble sorteo además, así que bueno, a más de uno seguramente les interese. Tenéis el link y los pasos en la descripción, y luego también tenéis el link de Gevest, ¿vale? Que son unos complementos pizamínicos y unas bebidas energéticas que aconsejo 100% como esas de ahí. Así que nada, ahora sin más dilación, vamos con la tier list. Vamos a ir ahora con la tier list en cuestión, ¿vale? Y vamos a ir con el primer campeón del que os quería hablar, que es Trindamer, ¿vale? En personaje. En línea es muy muy fuerte, en el 1 contra 1 es bestial, en medio de una teamfighter de los personajes, a más de que tiene muchísima movilidad y hace daño en área, que quieras que no se nota, mete unos criticazos de la hostia. Tiene mucho sustain gracias a la Q, y en medio de una teamfight gracias a la R aguanta muchísimo, ¿vale? Porque es como que se hace inmortal, le puede tener uno de vida y ahí se queda ese uno de vida durante X tiempo, se puede ir curando, puede seguir dando de hostias. Entonces es un personaje que es complicado. Una vez te pillas, es complicado escapar de él, porque entre el CCW, las curaciones de la Q, el movimiento de la E, que encima puede llegar incluso a saltar paredes, es complicado dejar pasar un Trinda. Así que ahora mismo en el meta actual os aconsejo bastante a Trinda, si queréis un personaje a melee que encima meta bastante, ¿vale? Y no es que aguante mucho. Bueno, aguantar como tal sí, porque tiene la R, así que es como si aguantase, ¿vale? Por eso mismo es un personaje bastante roto en el meta actual, darle a full porque me hace mucha pena. Otro campeón muy roto, Fiora, ¿vale? Duelista en el uno contra uno, bestial, ¿vale? Es un personaje que sí que tiene, necesitas un poco más de mecánicas, ¿vale? Que Trinda mero porque es más fácil, pero mucho sustain, mucho robo de vida por ello, el tema de los puntos vitales, ¿vale? De la pasiva que es bestial, tiene muchísima velocidad de movimiento y muchísimo desliz, ¿vale? Digamos que tiene mucho movimiento el personaje y eso hace que sea complicado pelear contra ella, ¿no? Luego tiene el anti-CC de la W, que te lo puede incluso meter a ti, el tema de la R, con lo que luego puede llegar a curar al equipo aliado entero. Digamos que es un personaje con unas mecánicas un poco complicadillas, pero es muy efectiva, es muy efectiva. En el meta actual os aconsejo 100% a Fiora. Otro campeón, Riven, ¿vale? Sí que es verdad que Riven en el meta actual está muy, muy alta, ¿vale? Está en el top. ¿Por qué? Porque ha escalado bastísimo y entonces cuando un personaje escala tanto es como, hostia, ¿qué coño ha pasado aquí? Los objetos no le van del todo mal, además es un personaje con muchas mecánicas. Y muy divertido. Lo bueno que tiene Riven, por lo que yo veo, además de que en el uno contra uno está bastante bien, tiene mucha movilidad, tiene CC, daño en área incluso, etc. Es el hecho de que es muy divertido. Es un personaje, ya sabes, tres saltos con la Q, bastante CC, bueno, el CC de W, por ejemplo, o el CC de la tercera Q. La E, que encima se escude y quieras que no, pues tal. Daño en área con la R. Es como que en el uno contra uno está bastante bien y yo la aconsejo 100%, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un poco más complicada, bueno, un poco bastante más complicada que muchos otros top, como por ejemplo el siguiente que es Garen, que es el personaje más puto fácil del juego, ¿vale? Es la peonza humana. Tiene un silencio de la Q con el que corre más, un W con el que aguanta más y una E que se pone a girar y hace daño en área. Ya está, bueno, hay una R que cae una espada del cielo y te da un ostión flipante y te hace un laggit. ¡Ya está! ¿Vale? Ya está, es un personaje no muy complicado. Así que bueno, para aquellos que hayáis empezado en todo, os aconsejo a Garen 100% y si queréis algo un poco más complejo, pues ya podéis optar por Fiora, Riven, personajes un poquito más complejillos. Trinda también es bastante fácil, la verdad. Por otro lado, quiero decir, tenemos a Axan, ¿vale? Porque es un personaje, es un tirador bastante, bastante efectivo. Y toca los cogenes a cualquier personaje a Melee. Todos los que hemos estado viendo por el momento son a Melee, o sea, son cuerpo a cuerpo. Axan es a distancia. Es un personaje con mucha movilidad y que te está pokeando de continuo. O sea, sé que te está acribillando a hostias desde la distancia. Entonces llega un momento en el que eso se nota ahí bastante. En top funciona muy bien porque escapar con él es bastante fácil gracias al tema del rappel ese, por así decirlo, la puta cuerda que usa. Y es eso, ¿vale? Es fácil escaparse con él y es muy fácil jugar agresivo con él. Entonces es como que la balanza no está del todo mal. Recibe bien los ganqueos y es bueno contra ganqueos. Y luego en el uno contra uno es que, macho, como te empieza a dar, con tres hostias seguidas que te des, se nota que flipas. Corre muchísimo, tiene el tema del canalla, con lo que gana al final bastante oro si se lo monta bien. Y luego le es medianamente fácil hacer un poco de roam. Entonces eso se nota bastante. Por otra parte tenemos a Kens, ¿vale? Es un personaje muy tanque, muy efectivo. Le hicieron un nerfeo. La gente dice, no, en top ahora es una mierda. Porque sigue siendo efectivo. Evidentemente no está tan roto como antes. La vida gris, por ejemplo, no está tan rota como antes porque era un canteo. Pero es un personaje que sigue estando bastante roto y que yo aconsejo, sinceramente, probadlo y me decís. Pero no está tan roto como antes, pero sigue estando muy bien. Mucho CC, aguanta un montón. Más que por el aguantar el tema del sustain, por el tema de la vida gris. Y trollea bastante porque trollea en el buen sentido. Tú crees que lo vas a matar y al final le da la vuelta a la tortilla, como digo yo. ¿Crees que lo vas a matar? Vida gris, pum, te revienta. Además quita bastante. Y para recibir ganqueos es la hostia. Gracias al W y tal es que es súper efectivo. ¿Vale? Recibir ganqueos. Y luego, bueno, con la R puedes o bien jugar agresivo o bien salvar a algún aliado de una teamfight. Así que oye. Y hacen muy bien de frontlane. ¿Vale? Digamos que hacen muy bien como de muro en las teamfights. Por otra parte, uy, mi perro ya se ha puesto ahí a ladrar la hostia. Sorry. Por otra parte tenemos a personajes como Nasus, ¿vale? Que es Free Farm. En plan, bueno, Free Farm. Es AFK Farm, que diga. Es farmear, farmear, farmear. Ir consiguiendo... Cus, cus, cus. En plan, el... Es como ir sacando más daño de la Q hasta que llega un momento de la partida, ya sea mid game o late game, en el que revientas. Es como le pasa a Vigar en mid, ¿vale? Vas consiguiendo acumulaciones de la Q, que no me salía la palabra. Vas haciendo acumulaciones de la Q y al final te haces una puta máquina de matar. Además de que aguantas un montón, tiene muchísimo sustain. Y metes unas Qs flipantes, ya sea para romper torres, para pusear o para darle hostias a los campeones. Todo lo hace mucho más efectivo. Y encima, ya no es solo eso. Sí que es verdad que el CC le jode mucho, pero bueno. Está muy, muy ruta y es muy fácil de usar eso. Sí, tienes que farmear y centrarte en el farmeo. Es muy importante. Por otra parte, vemos a Jax, ¿vale? Un personaje que sube y baja, sube y baja, pero siempre está bien. Porque para empezar bloquea mucho daño, tiene el tema del salto y por ello muchísima movilidad. Tiene una opción de la W, más la pasiva que termina teniendo mucha velocidad de ataque. Tiene el tema de la R con la que aguanta un huevo. Digamos que es un personaje que bajo mi opinión es muy completo. Tiene todo lo que necesitas, ¿vale? Sobre todo cuando te toca contra una D. Ahí ya, te lo comes. Pero bueno, sí, es un personaje muy, muy efectivo y muy, muy efectivo. Sobre todo las teamfights por el stun en área que tiene de la E. Además de que bloquea bastante daño y para hacer incluso engage para comenzar teamfights en la hostia. Al igual que Malphight. Malphight 2 es otro campeón, por ejemplo, que una buena R y te hace la teamfight. Digamos que para iniciar teamfights es de los mejores campeones en top. Sí que es verdad que a lo mejor... Bueno, en fase de líneas está bien porque tiene mucho CC, pokea bastante, toca los cojones y aguanta un huevo. Pero sí que es verdad que las teamfights lo bueno que tiene es el tema de la R. Una buena R, pum, levantas a todos y empiezas la teamfight. Digamos que tú tiras del equipo. Entonces es un personaje bastante, bastante efectivo. Puedes ir tanque o más tirando AP, pero bueno, se suele ir tanque porque aguanta que flipas. Por otra parte tenemos por ejemplo a Quinn, que es otro tirador que para mí Axan está más rota que Quinn. Pero Quinn tiene muchísima movilidad. Ya sabéis, tiene el tema de la E, te empuja, se echa hacia atrás, te da de hostias. Lo de la pasiva. Tiene el tema de la Q1, que son cosas a tener en cuenta. Pero lo más importante es el tema de la R, ¿vale? Se pone a volar con el pajarito y corre un huevo. ¿Y eso qué significa? Que puede hacer Roan muy fácilmente. Entonces es muy fácil en un momento a lo mejor pulsar un poco la línea, irse a mid y rápidamente llegar en 0, aparecer, meterte CC, reventar a 1 y volver a su línea y no haber perdido casi oleadas. Pues eso mismo es muy efectiva. Si la juegas con cabeza es muy, muy efectiva. Además en top, como os he dicho, suelen haber tanques y tal. Entonces es muy fácil pokearles. Por otra parte, personajes como Jonen no están nada mal, aunque yo lo prefiero en... Sí que es verdad que lo prefiero en mid, pero es un personaje muy, muy efectivo, ¿vale? Mucho crítico, mucho daño, aguanta más de lo que crees. Tiene bastante desliz, luego con la E corre más, vuelve luego al tema del alma. Es como un personaje muy fácil a la hora, además de que fácil de usar. Es muy fácil a la hora de entrar, te doy de hostias, vuelvo y encima te reventa el horto, ¿vale? Luego la R en una teamfight es de las mejores R's que hay. Como la tires bien, tienes la puta teamfight hecha. Casi regalada, es así. Luego Kale, por otra parte, sí que es verdad que en early game es puta mierda, ¿vale? Porque es así, en early game es mierda. Pero ¿qué pasa? Que cuanto más avanza la partida, más alas del culo le salen, ¿vale? Como digo yo. Y entonces pues tiene más daño, más rango, luego daño en área. Entonces para pushear líneas y demás se hace increíble. Pero en early game sí que es verdad que es un poco floja, ¿vale? Porque aunque sea a distancia, no hace mucho daño, no aguanta mucho y tal. Pero como todo, como muchos personajes en el LoL, en principio es un poco mierda, pero luego en late game te cagas. La cosa es avanzar bien. Por otra parte está Poppy, muy tanque, además de que corre bastante. Le hace counter a todos aquellos campeones que tengan desliz o salten o demás por el tema de la propia W. Luego el tema del stun de la E. Es muy fácil recibir ranqueos yendo con Poppy. Digamos que le es muy fácil. Yo si voy jungla y veo una Poppy, intento gankearla porque suele ser kill asegurada. Entre su CC y el mío, es casi kill asegurada. Al igual que la R. Una buena R de Poppy te puede hacer bastante en una teamfight. Luego está Camille que en el 1 contra 1 es bestial y en el meta actual es increíble. Daño en área, un boost de la hostia, tiene muchísimo sustain. Y tiene el tema de las cadenas, que es que consigue un rango increíble y es CC. Siempre y cuando las tire bien. Y luego una buena R aísla al típico que esté muy fedeado y le revientas el orto. Es que no hay más, ¿vale? Es un personaje que sinceramente no es que no lo utilizo mucho, pero con una persona que lo utiliza mucho y está muy bien, ¿vale? Y es main y tal, evidentemente, pero es un personaje que tiene muchísimo potencial en el meta actual. Darius, mucho sustain. No hay mucho que decir de Darius, ya lo conocéis todos. Pero mucho sustain, mucho daño, aguanta un huevo. R es con las que deleitas a campeones. El tema del sangrado, que está roto de cojones de la pasiva. ¿Qué más queréis, tíos? ¿Qué más queréis? Dejemos a Darius. Otra, Irelia, ¿vale? Personaje con muchísima movilidad, muchísimo sustain. Sí que es verdad que de todos los que os he comentado, yo diría que Irelia es de los personajes casi con más mecánicas, ¿vale? Es un poquillo más complejo que los demás. Y mucha gente me dice, no, yo he usado a Irelia muy bien o bien tal. No, tienes que saberse, tienes que ser el puto amo con Irelia porque si no, no merece la pena. O no merece tanto la pena. Pero si de verdad eres bueno con Irelia, te puedes cargar tú solo a las partidas, literal. Ya sea en el 1 contra 1, en el 1 contra 4. Es un personaje con muchísimo potencial, pero claro, tienes que saberlo usar y es un personaje de reflejos muy rápidos y de estar moviéndote todo el puto rato. Te vuelve un poco loco, pero en cuanto le pillas el truquillo, cuidado con una Irelia. Por otra parte, luego está Kled, que para mí es de los mejores personajes en top, siempre lo he dicho. Aguanta mucho, tiene a Monturi y es que nadie sabe jugar contra él. Es que nadie sabe jugar contra él. Entonces, aprovechar porque es que... Y mira que ha pasado tiempo y nadie sabe jugar ni con él ni contra él. Entonces, si aprendes a jugar con él bien, creedme que es que es bestial. Tiene un potencial increíble. Y Cassiopeia, que bueno, yo la prefiero en mí, sinceramente. Pero bueno, hasta aquí los campeones así más rotos. Pues nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que se pilla en un ELO o esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O tenga problemas a la hora del microgame y el macrogame, ¿vale? Que es donde más falla la gente con el tema del macrogame y el microgame. Así que lo dicho. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi Discord, mis grupos de WhatsApp y mis redes sociales. Cosa que os aconsejo que me sigáis todos en mis redes sociales. Y también tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Donde hago sorteos mensuales y hago directos diarios. Así que bueno, puede participar cualquier persona. Da igual que seas de LAN de las Odio West. Da igual. Así que bueno, coño. Dadle una oportunidad. En la descripción lo tenéis. Y también os dejo en la descripción el enlace de Gevest. Que son esas gominolas, esos complementos vitamínicos que veis ahí. Junto con medidas energéticas. Echadle un ojo porque me dicen muchísimo la pena, ¿vale? Así que nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!